¿Qué es el decreto de Necesidad y Urgencia? La situación se está complicando mucho y la segunda ola no es que va a venir, la segunda ola ya está aquí instalada, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y en especial desde el municipio vamos a salir juntamente con la policía a hacer los controles estrictos de lo que haya que cumplir y que la sociedad misma entienda que hay que cumplir las cosas. ¿Qué van a hacer con las fiestas clandestinas? Bueno, en el caso de las fiestas clandestinas están prohibidas, siempre estuvieron prohibidas y reuniones también están familiares, están prohibidas. Nosotros en el caso de las fiestas clandestinas cuando detectemos alguna fiesta clandestina, ya sea porque la detectamos nosotros o por alguna denuncia, vamos a ir a desalojar la vivienda, pero sí vamos a actuar con toda la ley contra los propietarios de la vivienda. Es ahí donde vamos a iniciar una causa ante la justicia por incumplimiento al decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional. Intendente, un mensaje para la gente. Bueno, lo que le pido a la población es que extreme los cuidados, utilización del tapabocas o barbijo, el distanciamiento social, la higiene de las manos, que tomemos recaudos en la ventilación de los lugares cerrados y que si tenemos que consumir algo que sea dentro del radio de nuestros domicilios, que no deambulemos de un lado al otro por la ciudad, porque eso puede ser muy letal y muy perjudicial para todos. En esta ocasión les pido por favor, nos tenemos que seguir cuidando, pero cuidando entre todos. ¡Gracias! Para cantar chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó. ¡Gracias!